Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy os traigo un preguntas y respuestas El otro día os puse por twitter Que a través del hashtag Preguntapecas me enviaréis todas las preguntas Que quisierais porque iba a hacer un video Contestando a vuestras dudas O lo que me quisierais preguntar Antes de esto, antes de empezar con el video Quería enseñaros una nueva Aplicación que he descubierto Se pusieron en clase conmigo la gente De Amino App, vale, y me dijeron Que existía una aplicación Dentro de su Dentro de su aplicación De Amino App, que era Amino Nintendo ¿Y qué es esto? Pues mira Amino App es una aplicación Que es súper fácil de descargar, simplemente Hay que irse al Apple Store O al Play Store De Android Ponemos Amino App Y ahí lo podemos ver, es muy Muy sencillo, y bueno Una vez entras en la aplicación Lo primero que ve son Un montón, un montón De como de De chats De grupos para Para hablar Y en concreto El que a mí El que me han enseñado Y el que he estado probando Es el de Nintendo ¿Qué lo podemos encontrar? Buscando en el mismo buscador Ponemos simplemente Nintendo Entras en En el chat Y dentro del chat Específicamente de Nintendo Es decir, de la gente A la que le gusta Nintendo Como a mí Que nada chicos Dejo en la caja de descripción El link de descarga Por si queréis probar Esta app Dedicada a Nintendo Y a los fans de Nintendo Y ahora sí Vámonos a las preguntas Tengo la lengua azul Porque acabo de grabar El vídeo con mi hermano Que no sé si lo habéis visto O lo vais a ver Esto es culpa De un vídeo con mi hermano Amorajasta Amorajasta Lo primero que tengo Es un tuit de celo De celopan Que dice ¿Zarapan es real? Por supuesto que Zarapan es real O sea Celo Te quiero Joel Ramirez fans Me preguntan ¿Alguna vez has pensado En hacerte un cambio De look radical? La verdad es que no No había pensado En hacerme un cambio De look radical Lo más que he hecho Ha sido Cortarme el pelo Más o menos cortito Y cuando era más pequeña Así que Mi madre como es peluquera Me hacía muchos Trastornos en el pelo Me ponía mechas azules Me ponía mechas moradas Me lo rizaba Con permanente Cuando era más pequeña Así que He tenido He tenido varios looks A lo largo de mi vida Pero llegó un momento En el que dije Mamá basta Por favor Déjame el pelo En paz Y hace mucho Que no me cambio el look Igual me lo pienso ¿Cómo me gustaría Que me pusiera el pelo? Chicos Dejándolo en los comentarios Vale Me pregunta Nicolai345 ¿Tú te ves viviendo De YouTube? ¿Cuál fue la mayor liada Que le hiciste a Fola? Saludos Si me veo Viviendo de YouTube Bueno Para mí YouTube Y el canal Es parte de un Hobby O sea Yo hago videos Porque me lo paso Muy bien Grabando videos Porque me encanta O sea Yo estudié audiovisuales Y el grabar videos Me encanta El editar Es una cosa De las que más me gusta O sea Del proceso de grabar Editar Subir videos Y todo esto La parte de la edición Es una de las cosas Que más me gusta De hecho Cuando voy de viaje Estoy deseando Ir de viaje Para poder grabar Y para poder evitar Esos videos de viaje Entonces Luego como un hobby No creo que pudiera Vivir solamente YouTube O sea No es planteable No es viable A día de hoy Pero bueno Quien sabe En un futuro Todo es posible Y la mayor liada Que le hice a mi hermano Me acuerdo una vez Que estaba muy 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 enfadada Con él No sé por qué era Ah Porque dejaba Todos los juegos De la play Los dejaba esparcimos Por el salón Y claro Cuando llegaba mi madre A la que regañaba Era a mí Entonces un día Me enfadé mucho Y cogí un disco Que estaba por el suelo Y le dije Recógelo Y al soltarlo así El disco se partió En dos Él se puso a llorar Empezó a berrear Mi madre dijo Que qué pasaba Él me echó la culpa De que yo haya roto un juego Y os podéis imaginar El resultado Mi primo José Me pregunta Cuando tengas un novio ¿Lo sacarás en los vídeos? Pues no lo sé Pero como aún no tengo novio Bueno Celo a lo mejor es mi novio No es broma Es broma No lo sé No me lo había planteado Puede que sí Puede que no O sea Si a él le gusta Este rollo Y algún día Quiere salir en algún vídeo Y Y le apetece Pues a lo mejor sí A lo mejor A lo mejor no le gusta Todo esto YouTube No lo sé No me lo he planteado Pero Bueno Posiblemente Nico me pregunta ¿Hay que tener pecas Para ser tu suscriptor? No chicos No hace falta tener pecas De hecho yo este año Como no me ha dado el sol Porque no he podido ir a la playa todavía No tengo pecas Pero no pasa nada Chicos Vivan los pecosos sin pecas O los pecosos con pecas O O O El ser pecosos Es un sentimiento Un bonito sentimiento Alejo Ramón Me pregunta ¿Te gusta Michael Jackson? Y si es así ¿Cuál es tu canción favorita Compuesta por él? Wow La verdad es que esta pregunta Me ha gustado Porque Sí que me gusta mucho 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 Michael Jackson De hecho Antes de su fallecimiento Tenía planteado Ir al Al gran concierto Que iba a hacer en Londres Cuando falleció La verdad que No me lo creía O sea No me lo podía creer Me afectó bastante Es un artista Que creo que O sea Es uno de los mejores Artistas Que han existido Y probablemente Existirán Vale ya Vale No Nos volvemos a poner serios Dice Esta pregunta me gusta Arturo Rico Dice Si el mundo se acabara Y solo pudiera salvar A un youtuber Y a ti ¿A quién salvarías? Vale La pregunta es ¿Mi hermano cuenta? O no cuenta Si mi hermano cuenta Me salvaría A mí Y a mi hermano Evidentemente Y si mi hermano No contase Ostras No puedo contestar Es que Es que tengo Un montón de amigos Youtubers No puedo No puedo contestar No puedo contestar A esta pregunta Me van a matar Ay no puedo contestar A esa pregunta No sé si salvaría A frigo A A celo A los chicos de campeones A luna A de ellos Es que no No puedo elegir a uno No me hagáis elegir a uno Bueno Espero que os haya gustado Si queréis que haga más vídeos De estos de preguntas y respuestas Dejadle un super like Y os cuento Lo que os cuento siempre Como podéis seguirme en Twitter Que podéis seguirme en Facebook Que podéis seguirme en Instagram Que podéis seguirme en Snapchat Que podéis seguirme en Viva Que os podéis suscribir a este canal Y que nos vemos En el próximo vídeo Con más Adiós ¡Gracias!